¡Ay, me gusta y bravísimo! ¡Ven ahí, Rosana y Oscar con la Antonella bailando! ¡Para sacarte el río, eh! ¡Ven ahí, Rosana y Oscar con la IPN! ¡Amor mía, Victoria y Joe! ¡Ven va la nueva Islana! ¡Bravo! ¡Ven ahí, Rosana y Oscar! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven aquí! La Marina Esto va a guillante Bueno, yo voy a bailar, amigo, porque con Ana es un puesto patio grande conmigo Francisco Olivia tomando, tomando Parte de esta fiesta, eh, con la suave, videocamera Y para todo, Chicho, eh Hoy no tenés venaz Y el aplauso fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!